Todos los domingos el grupo Son Rumberos enseña clases de salsa gratuita, salsa casino, aquí en el Parque de los Bomberos, en el distrito de Lince. Está sábado espectacular y te muestra esta genial oportunidad para que tú bailes salsa. La salsa, ese ritmo contagiante que a todos nos gusta y que casi siempre es un deleite bailar, salió a las calles. Para que más personas aprendan o se perfeccionen en este ritmo que cada vez nos invita a romper la pista de baile. Norman, Jacqueline, Stephanie, Ángel y Jorge son creadores de Son Rumberos, un grupo de jóvenes entusiastas bailarines que han tomado la calle y que cada domingo desde las 4 de la tarde arman una rumba en pleno parque en el distrito de Lince. ¿Cómo nace Son Rumberos? Bueno, nace de una idea de las 5 personas que ves aquí al costado, que tuvimos la idea de hacer una rueda propia de nosotros, de los 5, para poder avanzar y todo y manejarla a nuestra manera. Nuestra manera es darle diversión, darle lecciones a la gente completamente gratis y de la mejor manera, sin ninguna mala cara, sin ninguna mala actitud. Si a una persona no le sale el paso, si a una persona está aprendiendo, vamos básicamente despacio hasta que le salga realmente y hasta que todos estén a la par y podamos avanzar y ser una rueda unida, una rueda conforme. La salsa casino es una técnica que hace que tú y tu pareja puedan de manera sincronizada bailar y a la vez interactuar con otros, formando de esta manera una coreografía grupal denominada rueda de casino. Baile que domingo a domingo enseñan este grupo de chicos que llevan en las venas el compás y la energía de un ritmo que a más de uno invita a moverse. Prueba de ello fue nuestro camarógrafo. Lo más importante aquí, como ya lo escucho, es que las clases son abiertas para todo el público en general y sobre todo totalmente gratis. Uno está solo, puede venir solo, si tiene pareja puede venir con pareja, acompañante, lo que sea. Es verdad, esto es importante. No es necesario que una persona que venga con una pareja, que no es necesario que venga un hombre y una mujer aquí, ya que es un grupo grande, es un grupo unido y todas las personas están para ayudar. Y puedes venir también con quien tú quieras, puedes venir con tu hija, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá. Esto es para todos, es gratuito y no hay límite de edad. La edad es algo que aquí no se tiene en cuenta, sino que hable esta pareja de esposos que todos los domingos le hacen frente al frío y se reúnen para calentar el cuerpo a ritmo de buena salsa. Le han dicho el cosito de la sal. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, acá está con mi esposo, el cosito fue de la semana pasada recién. Qué importante es que toda la familia venga y que sobre todo hay ese tipo de actividades, ¿no? Que son culturales y que impulsan a las demás personas de que pues un domingo de repente no lo pierdan en la casa, sino que vengan a bailar y sobre todo que transmitan tanta buena vibra. Cuénteme usted su expectativa. Eso nos hace juntarnos más como familia, no haciendo cosas que no son buenas, sino conversando, disfrutando. Cuando uno baila pues se siente feliz. Yo hago un poquito nada más, bueno nosotros hacemos un poquito nada más, pero nos sentimos felices porque te llenas de energía buena, te comunicas mejor con tus hijos, sabes, sientes un poco lo que ellos sienten en su, o sea, siendo jóvenes, ¿no? Y como que rejuveneces. Con cuatro coach como responsables de que todos sigan la coreografía, las parejas con mucha sensualidad y bastante energía se van conectando de ese sabor que transmite la salsa. Y es así como va cayendo la noche y es cuando aún más se incrementan las ganas de seguir ensayando y sobre todo de seguir calentándose con ese ritmo con el que de seguro más tarde lo pondrán en práctica en cualquier pista de baile, reunión o fiesta. Ellos tienen las ganas y sobre todo la misión de alegrar tus domingos y sobre todo enseñar a cuanta persona quiera aprender de la buena salsa. Ustedes ya saben qué hacer. Son rumberos los esperan. ¡Son rumberos!